Música Música Tú ven, con tu amor rodeame Tómame, senta quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara Oh Señor Y como será si vas de ti en mí Música Prepárame Señor Para hacer tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Música Tú ven, con tu amor rodeame Tómame, senta quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Tú ven, con tu amor rodeame Tómame, senta quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas 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 Gracias.